Alejandro Ordóñez Maldonado fue sin duda un procurador que dio mucho de que hablar. Sus fallos fueron históricos y generaron toda clase de polémicas. Entre las más sonadas están la de temas como adopción igualitaria, matrimonio homosexual, el aborto y consumo de drogas. De los fallos que emitió el jefe del Ministerio Público y que más dieron de que hablar, se encuentra la destitución de la senadora liberal Piedad Córdoba por vínculos con las FARC y el que inhabilitó por 12 años al alcalde de Medellín, Alonso Salazar, por participación en política. Por otro lado, la destitución de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá conmocionó al país, ya que fue inhabilitado por 15 años por irregularidades en el cambio de esquema de basuras en la ciudad. Ya Ordóñez había sancionado e inhabilitado para ocupar cargos públicos a los hermanos Samuel e Iván Moreno por el llamado carrusel de la contratación. Por el caso Agroingreso Seguro, el procurador castigó con destitución e inhabilidad de 16 años al ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. Ordóñez, desde que fue elegido como procurador en 2009 y hasta la fecha, sancionó a más de 2.800 funcionarios públicos. Recientemente fue nuevamente objeto de controversias por sus duras críticas al proceso de paz. Gracias por ver el video.